hola hola amigos como están? aquí recordando a los amigos que está llegando la hora de la rifa ya pidan su ticket por este vayan al canal del por youtube el canal de la joyería y pidan su ticket para la rifa no es ni un costo amigos solamente tiene compa este me puedes dar un boleto para la rifa el domingo el día 12 a la a la una de la tarde el en vivo por solo por youtube ok amigos solo por youtube vayan y comenten pidan su ticket y una cosa más activen la campanita de comunicaciones saben por qué? porque viene el día del padre amigos y esto si va se va a hacer más en grande ok entonces si quieren su ticket lo único que tienen que hacer es ir al canal de youtube pedir su ticket para la para la rifa en esta parte en la parte de abajo en la parte de arriba les va a aparecer el link de youtube porque este canal va para facebook ok amigos este vídeo que diga ya se fue entonces y diga compa víctor estoy contigo haz algo para el día del padre rifa algo ok entonces ahí estamos amigos este y por ahí puse que porque no había muchos tickets y cosas de eso para el día del padre si voy a poner un límite de cuántos tickets tienen que estar por ahí más o menos para poder hacer la rifa ok amigos para el próximo vídeo que yo haga así ya del hablando sobre la riva del día del padre en el vídeo que se suscriban ok amigos active la campanita de notificaciones acá hay con su compa víctor y muchas gracias a ese amigo que me está diciendo que haga la rifa porque este que no hable yo de límite y cosa de eso y él dice que está siempre al vendiente de mis vídeos muchas gracias a ese comentario y otros por ahí en el canal de víctor pelagio en la parte de atrás hay hablan unas personas allí que que cosa de eso disparate y cosa de eso por ahora amigos estos canales no son para decir lo que cosas malas palabras es este como cosa más social y cosa de eso entonces por favor amigos este no hagan eso por aquí por estos vídeos y ya saben suscríbanse al canal amigo y pide la riva pues pide la riva y pido quiero quiero tique quiero tique quiero tique como quiero como lo que quiero que les diga solamente va en el canal de youtube la parte de abajo por aquí les va a aparecer el link de youtube y piden su tique ok y alineense ya para el día del padre para el día del padre compa la riva para el día del padre recuerde 100 dólares el primero segundo 50 y el otro 25 ok amigos así que ahí estamos y ahí comentan a ver qué les parece de los vídeos saludos y cuídense es el vídeo de la riva del día de las madres ok y suscríbanse al canal porque también vamos a tener riva el día del padre saluditos y cuídense todos espero sus comentarios